Ahora te voy a mostrar cómo es el funnel de un webinar, o sea, es el webinar funnel. En este caso es la variación para hacer cuando el webinar es en vivo, no grabado. En el próximo video te voy a enseñar cómo es la estructura de ese funnel grabado. Y la verdad es que este funnel es avanzado, tiene muchas piezas y partes. Entonces, requiere mucho trabajo planearlo y ensamblarlo, así como construir todas las piezas y partes del funnel. Por lo tanto, si tú quieres hacer este funnel, yo te recomiendo, si es que es en vivo, seguir esta variación que tiene de todo. Tiene literalmente de todo. O seguir esta variación pero con menos elementos. Y de todas formas, si es que decides por hacer un webinar funnel, ve los videos, ve la estructura y apóyate en los coaching calls para recibir soporte sobre esto. Entonces, ¿cómo funciona? Primero que nada tenemos tráfico. Ese tráfico llega a una página de captura o un opt-in donde se ofrece una masterclass gratis o un webinar en vivo que te enseña a hacer tal y tal cosa. Se pone un formulario de captura, se pueden poner algunas más cosas, por ejemplo, en la página como una mini biografía del profesor, del entrenador, algunos logos que den autoridad, etc. Cuando la persona convierte en esta página, la automatización lo agarra y lo envía a la página de gracias que le felicita por haberse registrado en el webinar, refuerza la decisión y le da las instrucciones para acceder al webinar, que en pocos días más viene el webinar, que lo guarde en su calendario me echando en este link y lo típico. Y llega un primer mail de confirmación, ¿ok? Y ese mail de confirmación lleva al usuario de la página de gracias donde está toda la información para acceder a la sala, guardar el link en el calendario, agendarlo automáticamente en el calendario, etc. Luego, en los próximos dos días, se disparan dos correos de adoctrinamiento. El correo de adoctrinamiento 1 y el correo de adoctrinamiento 2. Y también se activa un remarketing para las personas que sí convierten a ver un video de adoctrinamiento, donde acá hay una página, básicamente una página con un titular y un video, donde nosotros lo que hacemos es darle una pequeña muestra de lo que verá en el webinar y una biografía del entrenador. ¿Por qué? Porque como el webinar es gratis, las personas se registran muy entusiasmadas, pero a muchas se les olvida asistir porque no les cuesta nada no asistir, porque fue gratis, el registro es gratis. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir, después que se registró, tenemos que seguir vendiendo la idea de que vaya al webinar. Y acá, en este video, ¿cierto? Si bien nos mostramos un adelanto de lo que verá en el webinar y una biografía, nosotros le vendemos por qué este webinar es distinto al resto. Y ahí tú tienes que explicar en un video o en texto, solo por email, si es que no haces esta página, por qué este webinar es distinto. Bien, el día del webinar se lanzan entre 5 y 6 recordatorios, 6 horas antes, 3 horas antes, 1 hora antes, 15 minutos antes y 5 minutos después. Con el link de acceso diciendo, en pocas palabras, hey, empezamos en 5 horas más, recuerda entrar con este link. Bien, después entra el webinar. Nosotros usamos para el webinar la tecnología de Webinar Jam, Webinar Jam, que es la herramienta con la cual hacemos los webinars, ya sean grabados o en vivo. Usamos la tecnología de Webinar Jam. Y Webinar Jam nos permite, además de enviar estos correos a través de la plataforma de Webinar Jam, o desde ActiveCampaign si quisiéramos, nos permite saber quién sí asiste y quién no asiste y definirlo con criterios. Por ejemplo, el que asiste, el que estuvo más de 5 minutos y, por ejemplo, el que no asiste, el que ni siquiera fue o el que duró menos de 5 minutos adentro. Incluso podemos hacer más tags, como te voy a mostrar en el video del webinar automatizado. Sin embargo, al menos estos dos tú puedes manejar. Entonces, el que sí asiste, está el webinar y al final del webinar se hace una oferta. Y los que acceden a esa oferta, uno le da un link y van directo a la página de Checkout, a la Order Page. Bien, a pagar. Y si pagan, pagan, llega una página de éxito y se les dispare el mail de onboarding para acceder al área de miembros. En este caso de Lanza tu Funnel, porque este es el webinar funnel de Lanza tu Funnel. Sin embargo, eso es la minoría, por no decir prácticamente nadie, especialmente cuando es un producto high ticket que cuesta mil dólares o más. Entonces, al que asiste, si bien en el webinar vio que hay una oferta y que puede pagar por ahí, la mayoría no va a hacer eso. Entonces, el que asiste, se le dispara a los 5, 10 o 15 minutos después del webinar, la secuencia de objeciones que pueden ser 3 días seguidos, donde nosotros respondemos a través de 3 correos, 3 objeciones o más objeciones. O respondemos todo en un video, todas las objeciones. Entonces, esa secuencia de objeciones lleva a las personas a una página de objeciones, donde hay una página que tiene un titular. Por ejemplo, estas son las típicas preguntas que me hacen las personas que asisten al webinar. Y grabas un video de 5 a 15 o 20 minutos, donde tú respondes todas las objeciones que te dan, que son las típicas preguntas frecuentes. Por ejemplo, en nuestro caso, necesito ser diseñador para entrar a Lance to Funnel o cuál es el costo de las herramientas, adicionar el costo de la educación, cuánto tengo que gastar en publicidad. Entonces, todas esas preguntas nosotros las resolvemos en un video que lo ponemos aquí en el video de objeciones y enviamos una secuencia de hasta 3 correos o de repente 4 o 5 a la página de objeciones. Y en la página de objeciones, abajo hay un botón a comprar, donde eso lo lleva al checkout y pasar por el proceso de compra. Los que no fueron al webinar quedan taggeados o marcados con la tecnología de Webinar Jam. Y Webinar Jam lo que hace es disparar una secuencia de replay, donde la persona se lleva a una página de replay. Es decir, una página donde está la grabación del webinar, que fue el mismo webinar en vivo grabado, se muestra acá. Y ese replay, en el webinar al final, se hace una oferta y lleva a las personas al order page o al checkout. Y también, cuando la persona ya ve el replay, o ve más de 10 o 15 minutos de este replay, o lo vio completo, ahí tú tienes que definir la regla, lo vamos a marcar, le vamos a poner un tag para que se le dispare la secuencia de objeciones, que lo devuelve a la página de objeciones y lo hace seguir por el proceso normal de compra, que está acá. ¿Bien? Entonces, ese es el framework para un webinar en vivo. La idea es correr esta publicidad por uno, dos, máximo tres días, porque si no las personas se olvidan, y hacer el webinar dos días después de que tú partes la publicidad. ¿Bien? Así que ese es el framework para el webinar en vivo.